La escuela tío, la odio, cierra tu puerta, la escuela, la escuela, vamos a aprender la computadora ¿Qué? ¿Es pequeños? Vamos a ver qué quieren ¿Qué? Nueva ciudad Sí chicos, como lo habéis visto, nueva ciudad en Fortnite, chicos Bueno chicos, resulta que me contactó, yo me contacté con Epic Games, ¿vale? Y les pregunté qué iban a hacer cuando se destruyera rascacielos, o sea pisos picados Y me dijeron que van a agregar una nueva ciudad, que les voy a dejar imagen en pantalla Esta va a ser la nueva ciudad, 100% confirmado chicos, 100% confirmado por Epic Games Nada más se ha visto esta imagen del paracaídas que me ha pasado Epic Games Yo le agregué de la nueva ciudad y el mono, eso está cayendo Lo demás fue creado por Epic Games chicos Y pues bueno chicos, díganme si... si... bueno... y también me confirmaron la... el día del meteorito Lo que va a ser un día antes de que finalice la temporada Y en la temporada 4 van a agregar la actualización y van a meter esta ciudad Así que chicos, dejadme los comentarios si quieren más vídeos de esto De la información que nadie se ha enterado de nada Yo soy el primero en enterarse chicos Así que bueno chicos, nos veremos en el siguiente vídeo Chao Chau